Vamos a ir ahora a compartir la nota en el Centro Cuarto Mundo porque se están, este centro viene organizando en la localidad de Zapicán el primer encuentro folclórico. Vamos al detalle de lo que va a ser esta fiesta. Sí, buenas tardes, muchas gracias por tu presencia. Estamos, como tú bien decís, en una reunión de trabajo porque ahora el 17 de octubre, que es el Día Mundial del Rechazo a la Miseria, tenemos un evento en Zapicán. Vamos a tener por la tarde Carrera de Galgos y por la noche el primer encuentro folclórico de la Asociación Cuarto Mundo. Puede haber alguna otra cosa también para la tarde pero al no estar todavía bien concreto, no estoy autorizada a comunicarlo. Tenemos siete u ocho artistas invitados que vienen de distintos lugares que van a colaborar en forma honoraria con Cuarto Mundo. Nosotros solamente les facilitamos el medio de transporte. El encargado de la organización del encuentro folclórico es el señor Rodolfo Rivero, por eso le paso la palabra a él. Muy bien, buenas tardes a toda la audiencia. El espectáculo va a dar comienzo a las 20 horas más o menos. Contamos hasta el momento con siete artistas. A las 20 estaría dando comienzo con el dúo de Cabral que son los hermanos Fernández Zuna de Zapicán, hijos de la casa. A las 20.30 actuaría la niña Marcia que viene de la Costa de Oro del Pinar, ¿verdad? Es una niña que nosotros la vimos actuar ya y hace un gran despliegue en el escenario. Más o menos a las 21 estaría actuando el dúo Lugareños de la ciudad de Míguez. A las 21.30 el solista Pedro Silva en la ciudad de Florida. Ahí haríamos un corte, ¿verdad? Para la entrega de premios de carrera de galgos y todo lo que se haga en la tarde. Arrancaríamos más o menos a las 23 otra vez con un artista que nos ha proporcionado la intendencia de La Valleja, el señor Sandro Colmán de la ciudad de Minas. A las 23.30 todavía lo tenemos ahí por ver, ¿verdad? Pero sería, bueno, no tenemos en claro quién nos va a venir a cantar, pero va a ser un artista representando a la ciudad o al departamento de 33. Y estaría cerrando a las 12.00 el dúo Mónica y Ricardo que son de acá, de nuestro pueblo, de la localidad, ¿verdad? Eso sería el espectáculo a realizarse en la hora de las noches. ¿Ya está cerrada la lista de artistas o puede sumarse a alguno más? Mirá, por el momento lo tenemos más o menos craneado así, ¿verdad? Porque no queremos que se extienda más, ¿verdad? Porque es un espectáculo que apunta a que lo mire todo el público que vaya, ¿verdad? Y hay gente mayor que, si las horas son muchas, ¿verdad? Se cansa y a veces no puede ver que casi siempre los mejores números, nosotros tratamos de que todos sean iguales, pero casi siempre los mejores artistas o los que tienen un mejor espectáculo, que brinden un mejor espectáculo, quedan para el final y hay gente que no lo puede ver, ¿verdad? Nosotros apuntamos a eso, a que todo el público que asista termine viendo todo el espectáculo. Muy bien. Bueno, obviamente que hay mucha gente que colabora para todo esto. Sí, además, está contestando también en parte tu pregunta, recordemos que va a ser una jornada de todo el día, ¿verdad? Entonces, por eso es que queremos que a la hora cero, cero treinta, más o menos, estemos culminando la parte del folclore. También vienen un grupo de ciclistas de 33 que hacen la travesía 33 Nico Pérez y de acá vuelven a Zapicán para acompañarnos a nosotros todo el día y regresan al día siguiente. Ahora, si tú nos permitís, estaría bueno dar a conocer la nómina de auspiciantes que tenemos, que es nuestra forma de agradecimiento. ¿Cómo no? Adelante. Bien. Panadería y Hotel Don Alberto, mil pesos. Raúl Dacuna, ciento cincuenta pesos. Panadería La Espiga, trescientos pesos. Veterinaria El Campo, mil pesos. El Ofertón, trescientos pesos. El Orejano Uno, trescientos pesos. Supermercado Edison, trescientos pesos. Casa Prebo, quinientos pesos. Habitat, quinientos pesos. Pequeños Caprichos, trescientos pesos. Tienda El Carrillón, trescientos pesos. El Tanque, trescientos pesos. Barraca Bobe, trescientos pesos. Mi Rincón, trescientos pesos. Super Economía, trescientos pesos. Farmacia Boazo, trescientos pesos. Casa Lima, trescientos pesos. Cantina Club Concordia, trescientos pesos. Previsor Anís, quinientos pesos. Provisión Ana Paula, trescientos pesos. Provisión Francis Mick, quinientos pesos. Provisión La Pasada, trescientos pesos. Antonio Respuestos, trescientos pesos. Agencia Ancap Candamir Limitada, mil pesos. Carnicería La Amistad, trescientos pesos. MP Motos, trescientos pesos. Tienda Lo de Mario, trescientos pesos. Veterinaria El Gaucho, mil pesos. Pollería La Familia, trescientos pesos. Víctor Brindisi, distribución mayorista, trescientos pesos. Gastón González y Juan Brega Saravia, alote veintiuno, quinientos pesos. Mercado de Carnes El Ángel, quinientos pesos. Panadería El Puente, trescientos pesos. Mercado de Carnes El Puente, trescientos pesos. Barraca Ford y Regalería La Huella, mil pesos. Pepsi y Pinsen, Juan Ángel Nogueira, mil pesos. Daniel Silveira, Negocios Rurales y Leo Silveira, quinientos pesos. Panadería La Confianza, trescientos pesos. Adalberto Méndez, trescientos pesos. Licenciada Ariane Domínguez, mil pesos. El Carrito de Carmela, trescientos pesos. Escuela de Percusión Orión, trescientos pesos. A todos muchas gracias. Y esta lista, por supuesto que está abierta, y el que quiera colaborar con cualquiera de la comisión. Sí, está abierta, quien quiera puede, por supuesto, sumarse. Y tenemos además, Carlitos, a lo mejor puede explicar lo de la campaña del vacuno. Sí, buenas tardes. Yo estoy a cargo de la campaña del vacuno, que vamos a salir a la campaña, a recolectar fondos, vamos a decir, para subgastar lo que sale la obra. Entonces, a pesar de que no hemos salido, ya tenemos alguna, alguna, este, que otra, gente que ha aportado. Y ya le pido a la audiencia, a los que me conocen, que los voy a ir a visitar. Y que está. Son todo granito de arena que se aporte, será bienvenido. Yo puedo dar la nómina, si querés. Todavía no empezó la campaña, pero ya tenemos lo siguiente. Estancia La Calahuala, de Polanco, dona una vaca, que fue llevada a feria y depositó en efectivo en efectivo en la cuenta de Cuarto Mundo, 350 dólares. Establecimiento Los Pinos, Ruta 7, en efectivo 5.000 pesos. Establecimiento Don Nicanor, de Manguera Azul, un lanar al levantar del establecimiento. Establecimiento Las Brasas, Manguera Azul, un vacuno, un novillo enviado a frigorífico, se puso en efectivo en la cuenta de Cuarto Mundo, 500 dólares. Carlitos Perdomo es el encargado de esta campaña del vacuno. Va a salir a visitar a los establecimientos vecinos. Es persona autorizada por Cuarto Mundo. Va a entregar un recibo correspondiente. Con el sello de la institución. Y va a llenar una planilla con los datos de la persona que hace la colaboración. Es importante resaltar que nosotros, por razones de transparencia, no aceptamos donaciones anónimas. En ningún orden, ni en dinero, ni en vacunos, tiene que ser con el nombre de la persona o del establecimiento. Es solo por razones de transparencia. Las clases de los chiquilines de lunes a viernes, la rehabilitación física, los talleres de 2 a 3 de la tarde, talleres para adultos también, de lengua de señas, de inglés básico, de macramé, de reciclado de papel. En fin, eso es lo que habitualmente se hace, que se continúa haciendo, además de la preparación que estamos teniendo ahora para el festival. Muy bien, bueno.